Entre Jerez en familia. Porque es que has venido, la gente te conoce, te quiere. Y ahora con este trabajo y destacándote cada día más. Excelente. Gracias, Rosy. Yo feliz de estar aquí. Como le decía a Judith, que estaba en el programa de Judith la semana pasada, como que venir así un poco más distendido, sin agonizar tanto, hacer que ustedes rompan la pauta para dar una información de alguna vaina, que sí va a ser. Es más chulo tú, ¿eh? Pero es muy chulo porque es como venir de estos espacios y como volver a la casa, ¿tú entiendes? Sí, es así. Y ponerse en contacto con la comunidad y eso siempre para mí va a ser maravilloso. La Gunguna ha marcado un antes y un después de Gerardo del Cuervo Mercedes. Yo creo que sí, yo creo no, es así. Igual del cine dominicano, ¿tú crees? Bueno, la Gunguna, bueno, sí, la Gunguna como pieza sí. La Gunguna como pieza sí marca una inflexión en ese proceso de lo que es el cine dominicano y de las nuevas propuestas que se están ejecutando en las cuales yo particularmente creo mucho. Porque como te decía, fuera del aire hay directores jóvenes que están y algunos más veteranos que están apostando también a ese otro cine al que necesitamos, al que nos presente, que represente lo que somos, pero como totalidad. Gerardo del Cuervo Mercedes no está acostumbrado a estar así tan de frente a la cámara, tan de frente al farandulismo y el cine proporciona eso. Antes estaba un poquito más tranquilo en el teatro, en la poesía, en la dramaturgia. O sea, ese antes y después, yo sé que a eso fue que Rosy se refiere, ese antes y después de Gerardo del Cuervo Mercedes. Aunque está dentro del arte, pero no igual. Rosy, tú viste con qué morbo se ha sido ella. Tú eres mala, Rosy. Pero es así, Cuervo, ahora te llaman a ti de cualquier programa de televisión para hablar de tu papel dentro de la Gunguna. Sabemos parte de tu trayectoria, ¿verdad? Desde hace años, entonces. Bueno, sí, lo que sucede con la diferencia que hay entre, como llamarlo, las otras manifestaciones del arte, del arte más puro y el cine, es que el arte, las otras manifestaciones de arte que yo trabajo. Hola, ¿cómo estás, Cuervo? Bien, Orlando. Bienvenido a Entre Jerez. Gracias, gracias. Pues sí, las otras manifestaciones como la literatura, el teatro y eso, no son masivas, lamentablemente. Tú ves. Pero el cine es una industria y involucra a muchos medios y demás. Entonces, de repente, pues tú tienes que cumplir con esa parte. Cuando te enteras de que fuiste nominado a los Premios Soberanos, una de las máximas premiaciones donde todos los artistas quieren estar y el que no está patalea, grita, brinca y salta, ¿cómo te sentiste? Tú sabes que yo le digo a la gente mía que ustedes lo saben. Nosotros lo esperábamos. Sí. Yo soy un tipo que tiene como la alegría como un poco como en el fondo. Claro que yo lo agradezco. Agradezco el que hayan tomado en cuenta nuestro trabajo. Mira las imágenes ahí cuando estuviste, ¿verdad? Sí. En el Premio de la Silla también. Sí, sí. Y mira ahí con la pandilla del circuito, con una par. Del circuito cultural Caramaná. Sí, sí. Pues sí, entonces, tú te sientes bien. Debo yo decir que, por ejemplo, hay una serie de cosas que están sucediendo conmigo ahora que para mí son totalmente nuevas. Pero yo lo tomo con mucha cautela todo. Tú ves. Para mí lo que me llena de mucha alegría es que tanta gente de la ciudad, gente querida, gente que yo respeto, dentro y fuera de la ciudad, dentro y fuera del país, estén muy contentos con lo que está pasando, con este punto en el que está mi carrera ahora. Entonces, eso es un gran premio para mí. Y como le decía a alguien que se comunicó conmigo desde México anoche, yo le decía que todo el mundo sabe que yo tengo 30 años haciendo arte todos los días de mi vida. y que en el punto en el que estoy ahora, que es bien interesante, se ha llegado sin prostituirse, sin venderse, sin dañar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Si no todo lo contrario, tratando de ser útil y sin cambiar, sin dejar de ser la misma persona. Gerardo, eso también creo que, por eso es que hay tanta alegría, dentro de los míos, porque saben cómo se ha construido el camino. Y lo más importante de todo esto es que en lo adelante, esto también sirva para yo poder viabilizar y seguir siendo el puente también, para que, sobre todo para los más jóvenes que tienen talento, que tienen deseo de hacer cosas, para que sea la versión mejorada de uno. Después de tu papel en Lagungún, ¿han llegado otras propuestas? ¿Y cuáles tú puedes mencionarnos que ya, si estás rodando algo, danos un adelantito de lo que podemos esperar de ti? Sí, bueno, yo estuve, yo terminé el año rodando dos películas. Qué bien. Tuve que descartar trabajar en tres, por cuestiones de tiempo, incluyendo una con un protagónico. Actualmente tenía que estar rodando, pero ese proyecto para mí se cayó, que también tenía un protagónico ahí. Ahora, en abril 24, sale Y a Dios que me perdone, que es la última, la más reciente película de Ángel Muñiz. Ahí tengo un coprotagónico. Que va a ser gratuita esa película. Sí, va a ser gratuita por la televisión y por el internet. Un guión muy ácido, muy interesante, una película con muchos elementos. Ahí me soltó Ángel, el personaje que a él más le preocupaba, porque era un personaje que él tenía un amor especial con ese personaje y tenía una carga dramática y unos giros interesantísimos. O sea, que para ti fue un reto. Sí, sí, fue un reto. Lo asumí con mucho cariño también por el respeto que le tengo a Ángel. Inclusive la gratitud que le tengo a Ángel por algo que hizo una vez con el Festival de Cine de Moca, que también le tenía esa guardada. Y luego, a final de año, creo que va a salir Rainbow, que es la primera película de Nashla. De Nashla y su esposa David. De Mahler. Es una película que va quedando... Bueno, la última vez que yo vine al programa, dije que venía esto por ahí. Bueno, pues ya terminamos rodando a finales de diciembre. La película está quedando bellísima. Es un guión fantástico. Tenemos un protagonista maravilloso de 10 añitos. Que es una peñón de actor. Y bueno, dentro de poco, ahí voy a colaborar con una amiga de Santo Domingo, un proyecto que tiene. Y hay un proyecto grande que viene en los próximos meses. ¿Te llevas el premio Soberano, sí o no? Como mejor actor. Claro que sí. Yo digo que sí. Yo digo que sí también. Desde antes de la nominación yo lo dije que sí. Yo dije que sí también. Realmente. Bueno, vamos a esperar que sucede. Nosotros vamos a hacer un show si tú ganas ese Soberano, porque yo sé que va a venir para Moca. Bueno, yo... El trabajo se hizo y la Gunguna ha seguido rodando, rodando muy bien. Me decías que está en Alemania, Marruecos. O sea, esa película ha ido viajando por el mundo. Ahora va a Inglaterra. Había negociaciones con Inglaterra y con Alemania. No sé qué habrá pasado. Porque no sé, en este punto ahora. Son cuestiones que la maneja el mismo productor general, Juan Basanta. Y honestamente no sé en qué punto está, pero tiene un punto súper interesante. Iba a Argentina también ahora. Y estuvo en Puerto Rico a final de diciembre en los cines. Y ha seguido caminando. Iba a Berlín. Iba a Berlín también. Y bueno, ya está la negociación con Netflix y todo lo demás. Quiere decir que se está haciendo buen cine y el cine está tomando un buen rumbo. Y vamos a ir poco a poco despejándonos un chin de la basura de Robertico y de los demás. Y ojalá se siga invirtiendo en el cine dominicano para que sigan creciendo y para que talentos como tú sigan cosechando éxitos. Para que alegres la gente. Sí. Yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta la película de Robertico. Páreme un poquito. Bueno, Gerardo, te despedimos. Pero no llega a Alemania ni a Berlín ni a ninguno de esos sitios. Él sabe para qué la hace. Ya más récord. No sé. Gerardo, tenemos que despedirte agradeciendo a nuestra querida. Mira cómo viene el viejo, mira. Nuestra querida Merlis Camilo, que está produciendo el programa Los Miércoles aquí. Ay, sí. Viviendo esa experiencia. Esa es una estrella. Merlis un amor. Y solo contacto contigo para que vinieras a entregeres. Muchísimas gracias, Gerardo. Sí, no, yo quería venir también. O sea, para mí venir aquí siempre es chévere. Y para agradecerle la entrevista que, la pequeña entrevista que le hicieron a Juan. Que te tiene mucho cariño, Juan Basanti. Estoy seguro que ese lazo de cariño no me va a romper. Ni de trabajo tampoco. No, no. Esperamos que seguir sudando mucho porque hay que trabajar. Gracias, Gerardo. Nosotros continuamos entregeres. Y hoy estoy vestida hermosa y súper cómoda, moderna. Gracias a nuestra gente de Tienda Cross. Y los pantalones así de la marca. Este es Dolch. Dolch House. Y la blusa está disponible para ti. La puedes combinar como lo tengo yo con estas pulseras. Gracias a Ruth Payano, que es nuestra asesora en Tienda Cross. Y estamos en la Plaza Florecías. Segundo nivel, módulo 22, estancia nueva. Ahí frente a la gasolinera, cerquitita, está Tienda Cross. Y parqueo disponible para que usted llegue y se lleve toda la ropa que necesita. Recuerde preguntar por las piezas que llegaron, Roberto Caballi. Hermosísimas para ti. Me siento segura. Tengo actitud. Soy Chica Cross. Gracias. 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 Gracias.